Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente Soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, lo que me pasa Ese es mi templo, esa es mi casa Soy como nadie, soy diferente Yo soy mi dios, mi referente Soy mi madre, soy el veneno de mis venas Juega la pelota para Comicho Juega la pelota para Comicho Juega la pelota para Comicho Juega el varón, carga Bertoni por adentro Soy legal, clandestino, un cordero, un asesino Y soy cierto, es completo, para mi salvaje, tanta partida Soy legal, soy celoso Tengo códigos como un mafioso Los inventes me acompañan Mis amigos no me extrañan ¡Ven, ven, 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 ven ¡Soy lo que siento, lo que me pasa! ¡Soy como nadie! ¡Soy diferente! ¡Yo soy mi Dios! ¡Soy diferente! ¡Soy diferente!